me enseñamos el placer verdadero placer en tener a peregrin castillo en un momento en que desgraciadamente la seguridad alimentaria es tan importante como la seguridad nacional la gente que usted dice que vive aquí hay que buscarle calidad de comida pero yo quiero que sea el mismo peregrin que nos hable de seguridad y que qué evento fue que existió que fue hasta el presidente adelante muy buenos días muy contento de encontrarme aquí de 210 para tratar temas de tanta importancia para la nación que están vinculados porque como yo decía en el discurso inaugurar del segundo congreso de productores agropecuarios de república dominicana que fue todo un éxito en la base de la seguridad nacional está la seguridad alimentaria un congreso con participación de casi 400 delegados participaron medio millar de delegados de personas de diferentes sectores productivos y desde el punto de vista de la participación del gobierno yo diría que ahí estuvo todo el gabinete agropecuario y todo el gabinete del agua porque el presidente de abinader sin duda ha comprendido la importancia de este sector este es un sector muy sensible un sector muy estratégico si faltan a los alimentos en república dominicana todos los otros sectores se verían afectados la paz pública el turismo el desarrollo industrial el desarrollo urbano la democracia eso es bueno tenerlo presente hacer conciencia de eso y sin duda el abinader ha hecho conciencia de ese de ese punto y ha estado trabajando directamente con todo su equipo del sector agropecuario y el equipo agua en coordinación con los sectores productivos con fenagro que tiene 11 años de existencia agrupa a nivel nacional a los sectores más representativos es una confederación de de federaciones y ahí hay básicamente todos los todos los sectores toda la gama de la agricultura y la pecuaria usted se preguntarán pero que usted hace ahí usted productor yo realmente soy más productor de ideas y antes era productor de leyes que de productos agrícolas pero qué pasa yo soy fundador de confenagro y tuve mucho que ver con la definición de la agenda inicial y lo he acompañado a lo largo de estos años que por eso ellos me distinguieron me concedieron el honor de presidir el segundo congreso que precisamente es un congreso especial porque se realiza en un contexto de crisis mundial el tema es analizar la agenda de seguridad alimentaria de la república dominicana en el contexto de la crisis mundial es provocada por la pandemia y por otros procesos que se han derivado de la pandemia pero licenciado hay diferentes usted sabe muy bien que que todos sabemos que la situación es especial tenemos un problema de a nivel mundial con los commodities los precios de de la mayor cantidad de ellos se ha estado duplicado 30 por ciento por encima pero tenemos problemas en el transporte tenemos problemas con los costos de los fertilizantes y hablamos de producción nacional en este congreso o en esta actividad se llegó a alguna conclusión o se buscó alguna medida fuera de analizar el problema tenemos alguna conclusión algo que podamos decir por ejemplo como hizo el el presidente en el mes pasado dijeron bueno vamos a subsidiar los fertilizantes por un periodo determinado que tenemos en esta actividad en este congreso se discutieron todos esos temas y muchos otros más y se resolutó llevarle al presidente en un conjunto de propuestas porque se constituyeron muchas mesas de trabajo donde estaba el sector gobierno y representativo de instituciones de la producción fundamentalmente productores y agricultores con notados y entonces ahí básicamente a la conclusión leímos 20 conclusiones importantes y yo básicamente quisiera destacar vamos a decir la la más importante breve brevemente voy a tratar de hacer un resumen primero se acordó darle un impulso a una legislación de incentivo a la agropecuaria aquí todos los sectores han contado con apoyo para desarrollar sus actividades históricamente la agropecuaria ha sido el sector que menos incentivo ha tenido y que más penalidades más sacrificio ha tenido que asumir para apoyar el desarrollo de otros sectores con excepción del del ITEBI en algunos productos que hay pero eso es al consumidor inclusive usted sabe muy bien que que ahí no estaban diciendo que muchísimos sectores que tienen por ejemplo fertilizantes que se traen con ITEBI cuando tú lo aplicas aquí entonces el producto tú lo vendes sin ITEBI entonces ahí hay un costo indirecto si mira hay que otros sectores no lo tienen hay que revisar toda la estructura y sobre todo hay que incentivar a que muchos sectores se vuelquen a la producción porque como dice el lema de confenagro sin producción no hay nación y nosotros tenemos todas las condiciones para producir que eso es lo más importante que queremos resaltar para producir nuestros alimentos o una buena parte de nuestros alimentos y para exportar a la región para exportar al vecino turbulento el vecino en crisis para exportar a la región antillana y hasta las islas el gran caribe en general exacto el potencial de república dominicana es para producir para 40 millones de habitantes y para producir el potencial pero uno de sus objetivos principales es lograr la soberanía alimentaria claro y entonces hasta donde estamos ahora qué pasa nosotros con las estructuras vigentes no es verdad que vamos a poder lograr eso por eso el acuerdo se necesita un acuerdo nacional sector público sector productor para producir esas transformaciones esas transformaciones se van en diferentes ámbitos en el ámbito institucional aquí hay estructuras de la burocracia pública que se están rigiendo por leyes que datan de la década del 50 que son realmente obsoleta obsoleta digamos que hay mucha duplicación de funciones por otro lado el entonces la primera fue impulsar leyes y promocionar incentivos al sector el compromiso es una ley de desarrollo agropecuario que eso se precisa se impone como una necesidad como una urgencia nacional eso es en este momento le mandaría a los productores la mejor señal de que hay un compromiso del gobierno de apuntalarlo como sector que además es un sector que ha hecho enorme sacrificio a lo largo de la historia porque ni el desarrollo turístico ni el desarrollo industrial ni el desarrollo urbano ni el desarrollo democrático de república dominicana se pueden entender sin los sacrificios sin los esfuerzos que año por año hace el sector los productores eso es bueno contabilizar otro otro punto licenciado otro punto importante para resumirlo porque son muchos pero hay uno que lo resume todo urgentemente necesitamos darle un impulso a la creación de una nueva ruralidad una nueva ruralidad usted está hablando de esa tierra que se está convirtiendo en urbana en los diferentes lugares agrícolas del país no 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 y que ya la gente no la quiere destinar al problema por el costo de la tierra yo estoy hablando de algo más importante porque es una de las distorsiones que se están derivando del hecho de no tener una nueva ruralidad ejemplo ahí se aprobó que le vamos a llevar al presidente a vinader un proyecto de reglamento que ya está elaborado yo trabajé en ese reglamento y trabajó le pedí colaboración a manuel fermín júnior y a otros juristas un reglamento para crear un órgano desconcentrado interinstitucional que aborde hoy por hoy el tema más reclamado por los productores de todo el país y yo participé en muchas de las reuniones preparatorias del congreso es el tema de los caminos rurales de los caminos que llamamos caminos vecinales pero que en el proyecto de reglamento se cambia el concepto por caminos productivos porque son caminos realmente para la producción porque eso es importante bueno porque ahora mismo nosotros tenemos 18.000 casi 20.000 kilómetros de vías un país que tiene comunicación sin embargo el estado de las vías en la mayoría de las provincias y de la zona productiva es deflorable y no hay una política de estado para garantizar los caminos en las mejores condiciones con accesos entonces eso ustedes saben que impacta en el valor de la tierra en el valor de las propiedades impacta en la seguridad misma del productor en el precio del transporte pero en el precio del transporte pero en el precio de los productos claro porque el mercado cuando lo producido no puede fluir a los mercados o los insumos no pueden llegar a tiempo o en mejores condiciones a la zona productiva incrementa los costos incrementa los costos cuando tú quieres impactar concretamente y nosotros se lo explicamos al presidente y le pedimos un compromiso con este tema bueno vamos a empezar por lo más elemental vamos a unificar la cantidad una cantidad de instituciones empezando por obra pública que tiene una dirección de caminos vecinales agricultura instituto agrario los organismos de frontera el mismo INDI tiene para otros fines para una sola política de caminos vecinales para una sola política de caminos vecinales y sobre todo para que haya una política de mantenimiento óiganme de mantenimiento que no hay ahora mismo eso tiene un complemento un complemento importante y tiene un objetivo importante esa visión elaborada por gente del gobierno y gente de los sectores productivos y gente como yo que viene de la política del congreso pero que al mismo tiempo estaba acompañando a la fuerza productiva del país en diferentes ámbitos una cuestión que es posible perfectamente posible lograr en estos tiempos y ya ahí en ese congreso se dieron pasos muy importantes y en el gobierno se están dando pasos muy importantes es llevar las tecnologías a las zonas rurales los servicios que la gente viene a buscar a las ciudades hoy por hoy ya estamos por los avances tecnológicos que se han dado en condiciones de empezarlo a proveer en las zonas rurales en las mejores condiciones para que la gente no salga entonces que podemos lograr primero que la gente que está en el campo se quede en el campo produciendo porque es un tema estratégico usted se va a muchas zonas del país lo que hay un éxodo interno de mucha gente que sale de allá para las ciudades para las grandes ciudades del país que son dos o tres y sin embargo ese campo se queda despoblado tenemos las energías renovables que eso puede garantizarle al medio rural con un uso masivo de energía distribuida a nivel territorial no comercial para las casas para las unidades productivas podemos asegurarle la energía al sector agropecuario podemos asegurarle la comunicación al sector agropecuario podemos que combinado con los caminos haría muy atractivo y viable que mucha gente pueda pensar bueno nos vamos al campo de nuevo porque esta crisis que estamos viviendo y la que vamos a vivir en los años que vienen como resultado de la reorganización de los mercados mundiales y dentro de un contexto de conflictos mundiales nos obliga a pensar en grande y mucha gente puede volver al medio rural a producir y a vivir y a vivir con calidad ahora se necesitan otros cambios si desde luego que se necesitan otros cambios por ejemplo un tema ahí que se acordó en el congreso fue por ejemplo llevar todo un sistema de información que se está construyendo agricultura el ministro limber destacó una agenda muy amplia con este tema pero un sistema de información que haga que realmente los actores del sistema del sector público del sector privado es una plataforma tecnológica que permita la interconexión de los actores con la mayor eficiencia posible y la verdad es que tenemos las condiciones porque este es un país que además de tener 18 mil caminos 18 mil kilómetros de caminos vecinales tiene los medios para tecnológicos para conectar al país pero el tema del agua oye el tema del agua ahí yo celebro mucho eh felicito mucho al gobierno y al presidente Abinader que se ha enseriado con el tema del agua yo venía reclamando hace mucho porque siempre relato la anécdota del doctor Balaguer que me dice mire diputado el tema del agua el tema de Haití usted lo trata pero el tema más importante del país es el agua es el agua no se olvide del agua me dice Balaguer a mí el doctor el presidente Abinader evidentemente que le ha puesto atención al tema se ha creado una mesa de trabajo para un pacto del agua si hay un gabinete de agua bueno el sector productor tiene mucho que aportar porque vamos a decir es un insumo principal en Confenagro hay un lema principal que es sin producción no hay nación pero en los recorridos que hicimos por todo el territorio nacional lo que pudimos comprobar es que ya la gente está muy consciente de que sin agua no hay producción entonces preservar el medio ambiente en las altas montañas en las cuencas en las micro cuencas es de vital importancia para que podamos contar con ese recurso gracias a Dios lo tenemos pero que eso sea en apoyo de la mejor manera a la producción nacional para que no falte alimento en la mesa de los dominicanos Pelegrin también pero déjeme decirle que uno también uno se da su vueltecita por el campo también y por ejemplo una preocupación particular que yo tengo yo soy capitaleño pero yo digo oye pero yo voy al campo y yo me he encontrado con dos fenómenos en una parte me encuentro que la edad de los productores agrícolas ahora relevo no que no hay relevo el haitiano que está cuidando el que lo va a relevar a ellos porque hay un grupo de gente de 60 años sembrando y no tienen una es paradójico que la misma tierra donde salió el dinero para mandar a los hijos a la universidad ahora mismo una tierra que para ellos no vale nada o que lamentablemente no tiene un destino como un buen augurio en cuanto a tierra productiva porque los hijos no se han interesado en eso entonces esas zonas rurales ese regreso a la ruralidad que nos plantea la pandemia precisamente también nos hace pensar también en las veces en que sitios dicen por qué es que no hay jóvenes no hay jóvenes sembrando no hay un relevo generacional en la producción agrícola y dicen ah no porque de aquí se fue uno para la ciudad allá se compró un motor y otro se fue para Estados Unidos y yo he andado por zonas rurales donde me pongo a averiguar de qué vive la gente ahí y dicen no aquí es de las remesas que se vive ya se puede meter claro entonces ese fenómeno estudiado es decir de ese relevo y la necesidad de hacer rentable de nuevo la actividad agrícola es que cuando uno de los objetivos de crear una nueva ruralidad es precisamente tratar de abordar el tema del relevo porque si la gente abandona la zona rural no va a haber relevo si creamos un entorno que permita que la gente pueda volver a la zona rural y vivir con los servicios básicos que recibe incluso en condiciones óptimas en las zonas rurales tú puedes encontrar mucha gente que vamos a decir se grabó derecho ha ejercido la profesión de abogado pero dice oye pero la actividad productiva es rentable y además el medio rural es acogedor porque yo no puedo volver a producir y entonces se convierte en que en un productor pero ya un productor diferente al de la generación precedente ya es un productor que va con la mente de desarrollar un proyecto capital tecnología intensiva de transformar porque obviamente con la agricultura tradicional no es verdad que en República Dominicana puede enfrentar estos retos nosotros necesitamos se tocó el tema del financiamiento usted sabe que aquí usted habló de varias instituciones que tienen lo mismo el sector agropecuario es un sector con problemas para el financiamiento por el gran riesgo que conlleve lo vulnerable que es al medio ambiente a muchísimas cosas a una plaga cualquier cosa usted tiene ese problema pero entonces tiene políticas públicas que tratan de combatir eso el mismo seguro agropecuario el subsidio con ese seguro se tocó lo importante de unificar las políticas públicas e incentivos para lo que tiene que ver con el costo del financiamiento al sector agropecuario porque otros países lo que hacen es al revés subsidian no, se trató ese tema y se trató un tema colateral íntimamente relacionado que es el tema de la titulación porque cuando las propiedades están tituladas y garantías las garantías el crédito es mayor y mejor y además hay unos mecanismos cuando tú minimizas los riesgos del productor y de la producción tú puedes accesar al crédito en mejores condiciones incluso la banca privada puede apoyar la producción agropecuaria cuando los riesgos se minimizan como por ejemplo con el seguro agrícola mire por ejemplo ahí se aprobó adoptar como criterio dos elementos importantes la zonificación del cultivo aquí hay un estudio que se hizo en el 99 que lo hizo Juan José Pinal que en realidad fue un estudio muy acabado que te va explicando cuál es el potencial productivo de cada municipio en función del uso que se haga de las tierras de la capacidad productiva de las tierras si hay tierras de categoría 1, 2, 3 bueno, cada tierra de esas por sus características puede producir determinado tipo de productos esa información debe ser una información valiosa para diseñar la política de producción del país porque usted no puede sembrar cualquier cosa en cualquier sitio y ese es uno de los pasos importantes entonces se le pidió al ejecutivo que actualizara el estudio especialmente en la parte relativa a la rentabilidad de los productos y que indujera usara las herramientas de política para inducir gradualmente el tema de la zonificación del cultivo porque eso es vamos a decir vital otro tema importante que lo hablamos mucho con Claudio Camaño que hizo una muy buena exposición muy muy buena exposición igual que me educaba sobre la política del país en materia de agua bueno, hicieron unos planteamientos yo particularmente que fui el responsable de traer como Ministro de Energía y Minas el proyecto Cultivando Agua Buena logre que incluyéramos la visión de Cultivando Agua Buena porque porque la gestión del agua tiene que empezar en la micro cuenca el agua el agua se genera en las micro cuencas y la y una gran cuenca está constituida por muchas micro cuencas si queremos sembrar agua y sembrar agua buena agua que no falle agua de calidad agua que haga fructificar la tierra nosotros necesitamos un cambio muy importante muy importante entonces esa es una variable que entró en la discusión pero que es un elemento importante para el tema del crédito ahora otro elemento que salió ahí en la discusión es bueno en la coyuntura hay cosas urgentes como asegurar los insumos en las mejores condiciones el gobierno tiene unos instrumentos de política para lograr eso pero hay que pensar en términos estratégicos hay que pensar en que se necesita también usar vamos a decir una serie de recursos que nosotros producimos aquí o que podemos producir aquí para lograr una producción mucho mejor mucho mayor de 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 todo en las mejores condiciones y eso ayudaría mucho al crédito incluso al crédito de la banca que fenagro por ejemplo firmó un acuerdo con agrodad de colombia que es una plataforma una empresa que está desarrollando una plataforma de información aquí ellos lo hicieron con google allá entonces aquí con google aquí y city world que es la empresa que lo representa estamos tratando de ver cómo sintar aquí una variante de agrodad de colombia para qué para que los productores y no solamente eso información satelital información satelital para las autoridades y para los propios productores porque te van a dar mayor seguridad a la hora de tu decidir porque tú ahí tienes información sobre cuándo sembrar cómo sembrar el tipo de insumos que usar cómo están los mercados cuáles son las alternativas hay toda una estrategia ahí se pensó se discutió obviamente hay que continuar se acordó el año que viene hacer el tercer congreso hay que hacer hay temas que necesariamente debieron tratarse con más profundidad pero no todo se puede hacer en un fin de semana claro pero por lo menos las líneas generales de trabajo salieron y las intenciones y ahora todo va a depender de que en un país presidencial depende mucho de la voluntad del presidente el presidente yo creo que puede dejar una marca histórica con la política de agua y con dándole un impulso al concepto de nueva ruralidad y quizá el avance más importante a mi juicio y a juicio de Confenagro y a juicio del clamor de todos los productores porque eso lo vivimos eso políticamente no se ve tanto como una gran obra con una gran carretera una gran vía pero tiene más importancia estratégica para el país porque son los caminos los caminos productivos no se ve claro oye y además planteamos un cambio cualitativo mire el cuerpo de guarda camino para que para mantenimiento menores que no lo hay claro dice a nosotros no tuvimos problemas de comida en la pandemia exacto no tuvimos problemas aquí no faltó nada el tema fitosanitario también es un tema que se trató y se acordaron de hacer una serie de sugerencias pues la República Dominicana necesita fortalecer su sistema fitosanitario porque eso que pasó con los cerdos eso que ha pasado con el caracol este que está en el este causando estrago que ha pasado con otros productos lo que llegó por ahí por Punta Cana nosotros no podemos con el mango permitir que eso pase tenemos que minimizar eso y una de las cosas que yo la planteé particularmente después de hoy de expertos en la materia es que nosotros tenemos que reivindicar nuestra condición de sistema insular para los fines fitosanitarios mire brevemente hay un punto ahí importante que ustedes deben tomar en cuenta si no lo han tomado y es los controles en los puertos y en los aeropuertos los barcos cuando llegan traen muchísimas cosas de contaminación virus y de todo y hay un proceso que hay que hacer con esos barcos que no se hacen en el pueblo dominicano ahí pasa lo mismo que con los caminos hay cuatro instituciones que tienen que ver con lo mismo que tienen la misma misión pero entonces no hay una supervisión general de esas instituciones hay una fundación privada que hace la fumigación de los barcos yo creo que hay un procedimiento que la maneja yo creo que oye el barco entra y sale y se aleja y viene un proceso ahí que es oye está en las leyes hay que elevar los niveles de protección fitosanitario porque nosotros podemos licenciado finalmente seguimiento a esto a lo que se acordó en esta actividad sea si hay un programa de seguimiento más reuniones seguiremos ya se autorizó bueno la la ventaja la ventaja la ventaja que se ha visto es que el presidente está tan comprometido con el sector agropecuario que declaró confenagro parte del comité agropecuario ampliado y incluye entonces figura de confenagro como el presidente fundador de confenagro que es eric libero que ustedes conocen amigo de todos va está bien eric estuvo emilio galván que es vamos a decir la bujía que trabaja dinámica inspiradora ha pasado a trabajar en áreas sensibles de confenagro porque en confenagro se da eso que hay muchos productores que han sido actores públicos o políticos pero al mismo tiempo son productores y le duele su sector entonces eso es muy importante y hay gente que como nosotros sabe la importancia que tiene el sector agropecuario y le vamos a dar seguimiento tanto a nivel legislativo ahí tuvo la la cámara de diputados presidente de la cámara de diputados y varios diputados varios senadores acompañando las discusiones tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo no 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 es que esto mira en estas circunstancias extraordinarias porque la gente no se da cuenta nosotros estamos viviendo el equivalente a una guerra mundial la gente hay comida lo que estamos viviendo con una inflación en eeuu una crisis financiera en china una ruptura de las cadenas de suministros que estaban altamente concentrados transporte marítimo la afectación del transporte marítimo la afectación de la los precios de los hidrocarburos y el impacto que eso tiene en los sistemas de agropecuario de la producción de insumos todo eso obliga a un cambio vamos a decir sumamente importante muy 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 importante ahora que se necesita unidad nacional porque así como se estaba construyendo una unidad nacional con respecto a la crisis haitiana que es el mayor peligro el mayor riesgo que está planteado sobre república dominicana también se necesita una unidad nacional para garantizar lo más importante de la seguridad que es alimentación para nosotros e incluso para nuestros vecinos y claro más para ellos no no para nosotros primero pero también para nosotros primero pero a ellos también en negocio también pero a ellos mira más que negocio hay que pensarlo en términos de seguridad esa estamos hablando de una población muy vulnerable muy frágil muy frágil que eventualmente eso por lo que estamos viendo se puede convertir de hecho ya se ha convertido en la mayor amenaza a la seguridad nacional entonces hay que trabajar con eso tendrá que volver a hablar de eso licenciado gracias tenemos un programa de haití pendiente exacto avísenme que yo con mucho gusto vengo a tratar ese tema haití only de hecho el tema haitiano no deja de estar relacionado con este tema claro que sí por ejemplo aunque no se trató en el congreso yo personalmente tengo una visión de que nosotros necesitamos unos cambios importantes para minimizar la dependencia que no es real es una dependencia que se ha creado a base de malas políticas de la mano de obra extranjera en condiciones irregulares de migratorias irregulares hay una serie de cambios que hay que hacer desde los fondos de mecanización y tecnificación agrícola hasta la reorientación de los subsidios mira Kalil tú estás trabajando Michelle Michelle perdón tú estás trabajando en la zona rural en una empresa entra formalmente la empresa te registra y automáticamente tú pierdes todos los subsidios públicos eso es un absurdo como es posible con la estructura salarial que nosotros tenemos que el cv funciona así que sí pero eso es lo que hay que cambiar porque tú no puedes tú quieres que los dominicanos se queden produciendo que trabajen en la tierra que haya relevo que no se vaya si lo metiste una nómina entonces lo perdiste entonces cuál es el cálculo que hace el dominicano y el cálculo racional si yo tengo un ingreso seguro sin hacer nada sin hacer nada porque yo lo voy a arriesgar metiéndome entonces ese es un cambio importante que tiene que empezar por el sector agropecuario después le dan la visa así es bueno muchas gracias 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 licenciado gracias a ustedes vicepresidente de la fuerza nacional progresista en esta ocasión hablándonos del resultado presidente del congreso presidente de confenagro no 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 del congreso del congreso del segundo congreso del segundo congreso el presidente de confenagro ustedes lo van a tener pronto aquí es nuestro amigo un gran productor nacional Wilfredo Cabrera que es el nuevo presidente y que viene de la producción reconoce bien el día a día está bien muchas gracias licenciado bien vamos a ver conmigo la 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 en la 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 Gracias.